No tengo una rutina para el día, no sé si está bien o esté mal, pero cuando tenemos varios niños es bien difícil llevar las cosas a rutina porque se presentan a cada minuto, a cada segundo cosas que no estaban en tus planes. Y cuando digo esto es que estoy cerrando, empezando a acomodarme para cerrar mi noche, ya los niños comieron y si te preguntas después que comieron los bañaste, sí que sí mis corazones. Estamos en verano y los dejo que aprovechen y jueguen al máximo, así que les doy la comida, ellos siguen jugando y un bañito antes de acostarse para mí creo que es lo mejor. Así que los estuve bañando, como me pueden ver, los estuve acicalando y después de esto tengo que decirles que todavía me faltaba una de las tropitas, me faltaba Mónica, pero mientras que yo hacía por un lado, mi esposo hacía por el otro, yo no había ni comido, pero adelantamos y aquí sí, ya tenía tres de la tropita bañado, me puse a comer y aquí Mónica pegada a mí porque que tiene hijos no muere reventado. Ah, eso sí, me faltaba decirle que si eres nuevo en esta página, pues llegaste a la página de una mamá sin filtro y en tiempo real que tiene cinco bendiciones y te muestra todo lo que le funciona a su día a día como mamá. Además de esos cinco niños que te acabo de mencionar, dos de ellos son especiales, uno tiene autismo leve y otro autismo severo y aquí estamos mis corazones al pie del cañón sin rendirnos. Así que si llegaste hasta aquí y te gusta parte de la historia, dame un like, suscríbete, déjame tu comentario para saber que lo estoy haciendo bien o que tú crees de cómo lo estoy haciendo. Ahí me veían y les sigo contando, cerrando, tratando de cerrar la noche bien. Bien, me gusta al menos dejar lo que es la cocina, sala, comedor, todo recogido porque mi abuela decía que uno no sabe nunca lo que puede suceder en la noche y si el vecino te tiene que ayudar y llega y la casa está regada, pues no se va a concentrar en la ayuda. Nada, señor, es una broma, pero sí, me encanta acostarme y dejar mi casa lo más recogida posible ya que tengo tantos niños y puede pasar cualquier cosa en la madrugada. Para mi tranquilidad y mi paz mental, eso me encanta hacerlo y siempre que puedo lo hago. Casi todas las noches y digo casi porque hay noches que estoy tan, pero tan cansada, tan agotada que la verdad recojo por donde veo la suegra y no barro. Pero esto sí es algo que me encanta. Me encanta amanecer y encender las luces y ver esa paz, esa tranquilidad que se respira tan temprano en la mañana. Podemos tomar un café y decir, bueno, voy a recrearme porque la casa está limpia, organizada. Aunque dure por muy poco tiempo, ya que tengo niños pequeños y es inevitable. Tampoco estamos en un museo, no les puedo estar poniendo un régimen como que aquí no comas, esto no lo hagas, esto no lo haga. Porque al final del día ellos no pidieron venir al mundo, así que hay que dejarlos ser felices y ser niños. Y con esto no les quiero decir que hay que dejarlos acabar, pero sí ser niños. Entonces nada, lo que toca es lo que toca. Ponerme a recoger y como pueden ver, como hay niños, donde quiera, de donde quiera, de cualquier esquina, sale un juguete para barrer. La casa se ensucia muchísimo. Esto de tener piso me favorece porque parece que siempre está limpia, pero no. Si no le das tu manito de gato cada dos, tres veces en el día, tengo que decirte que las noches terminan así, llenitas, llenitas de basura en la casa, de migajas de pan, de pedazos de papel que ellos recortan. De todo lo que a ellos se les ocurra, porque saben que aunque tengan juguete, ellos le llaman la atención, todo menos los juguetes. Puede ser el nailito, si el pedacito de cartón, que si la caja, que si el papel, en fin, mis corazones. Si eres mamá, sabes de lo que te estoy hablando y si no lo eres, prepárate para lo que viene. Porque ese mamá es bello, pero es algo súper, súper, súper agotador. Pero bueno, no le cojas miedo, que es lo más bonito que te puede pasar en tu vida. Y también les contaba que mientras yo hacía una parte, mi esposo hacía otras cosas y yo me veía aquí adelantando y mi esposo bañando a Mónica, que era la que faltaba de la tropita. Te he mostrado cuatro niños y bien les digo, si eres nueva, el quinto es un adolescente. Como bien saben, los adolescentes son bien difíciles de coger para enseñar en las cámaras. Aún así, el mío coopera bastante siempre y cuando estamos en algo familiar, pues él sin ningún problema sale, pero no es cosa que le guste a él estar saliendo. Y ahí me llamó mi esposo para que vistiera a Mónica. Así que eso, estuve haciendo la vestir y después continué con mis tareas. Y ahora casi casi sí, mi esposo se iba a poner a prepararle lo que era leche, yogur, el jugo, lo que ellos toman antes de acostarse, mientras yo me ponía a adelantar. Es muy importante tener un maravilloso equipo. Y cuando digo un maravilloso equipo, un esposo que te apoye en tu día a día, porque al final de la noche ya terminas sumamente cansada. Y sabes que además de ser mamá, también tienes que ser mujer y tienes que estar activa un poquito para todo. Miren toda la basura que yo había sacado. Mira toda la ropa que tenía lavada, señores. Entonces esto a veces yo digo que no me va a ocurrir, que voy a lavar y voy a ir sacando y voy poniendo en su lugar. Pero no es solo lo único que tengo que hacer, adelantar las cosas de la casa. También tengo que salir con los niños a terapia, que si llevarlos a la escuela, que si tengo que grabar contenido, que si tengo que ir a hacer alguna tarea o tengo que ir de compra. En fin, mis corazones, es dividirme en un montón de pedacitos y a veces es inevitable. Voy haciendo cosas, aprovecho hasta el máximo del tiempo, pero mi reloj no me alcanza. A veces yo quisiera que se detuviese porque siento que con 24 horas no es suficiente. Y ya está listo. 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 Toda esa basura estuvimos sacando. La verdad que eran muchísimas migajas y muchísimas, sí, yo diría que migajas de dulce, migajas de pan, galletas y cosas así. Entonces me gusta siempre recogerlo con un papel húmedo para que recoja máximo. Aunque yo iba a pasar la aspiradora, iba a limpiar porque esta aspiradora también limpia, pero me gusta más bien recoger yo la basura. Esta aspiradora tiene algo muy bueno que si tú no quieres barrer, pero no sé, me gusta más así, siento que de esta manera yo sacando la basura va a quedar todo mucho más limpio porque así ella nada más tendría que quitar el churre del piso, pero no tendría que quitar también la basura. Ay, no sé, boberías mía, pero eso sí, si yo no quisiera, pues ella me lo facilita. Ahí me ven ya pasando aspiradora, pasé aspiradora, como bien les digo, sala, cocina, comedor. Todo lo dejé al día antes de bañarme. Ya los niños sí, ya estaban en este punto casi listos para acostarse. Y aunque ellos iban a dormir, mi noche todavía continuaba. Y ahora sí, mi amor, puse la aspiradora a un auto lavado y así estuvo quedando estas habitaciones. Mi esposo se puso a ver una película. Quedaba Montserrat mirando la tele y tomándose su pomito de leche. Y miren qué paz, señores, qué tranquilidad y qué calma se respira. Ya después de esto, un buen baño con aguitas bien calientes, mis amores. Y a dormir. Bye.